El secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrialba, fue el vocero de tan esperada noticia. Quiero darle lectura a la oferta electoral de la oposición. Nuestro deber es preservar la integridad de la Unidad Democrática y mantenerla a salvo de instrucciones como la que el TCJ ya perpetró en el Partido Social Cristiano Copey. Aclaró las decisiones de la Unidad sobre los casos de la candidata por vente Venezuela, María Corina Machado y las postulaciones del Partido Social Cristiano Copey. Por unanimidad se llegó a la conclusión de que es necesario colocar fuera de la Unidad a las dos directivas de Copey en este momento. Nuestra palabra de solidaridad y de cariño y de afecto al pueblo social cristiano, nuestra palabra de solidaridad y de cariño al pueblo copeyano y la reiteración de que la Unidad Democrática sigue siendo su instrumento para luchar por la libertad y por la democracia en este país. Se le propuso el suplente del circuito número 2, Baruta Chacao de Latillo, y se le propuso el número 13 en la lista de Miranda, que es un diputado salidor, absolutamente salidor. Es decir, iban a tener un principal y un suplente y podían ubicar a la doctora Isabel Pereira en cualquiera de esas posiciones. Ellos decidieron no aceptar la propuesta, decidieron no postular a la doctora Isabel Pereira. Vamos a decirlo con absoluta claridad, nosotros lamentamos esa decisión de María Corina Machado. Torrealba recordó que las postulaciones son hasta el próximo viernes, por lo que la Unidad estará atenta a cualquier cambio. ¡Gracias por ver el video!